5 de la mañana, vamos con la pregunta para nuestros oyentes, la pregunta del día, nos interesa mucho conocer sus opiniones, retroalimentarnos, su propuesta de pregunta. Yo no quiero preguntar por el agarrón entre el senador Benedetti y el senador Barreras que están en línea, no quiero preguntar por la decisión de cambiar el modo de fumigación en Colombia, no quiero preguntar por el posible plagio del Ministerio de Ud. Temas diferentes. En un proyecto de ley, no, de verdad, todo es muy aburrido y todo da mucha pereza. No hay glifosato. Yo preferiría preguntar quién merece, ojo, no quién quisiera, ni a usted quién le gusta, ¿quién merece ganar la Champions League? ¿El Real o el Atlético? Listo, usted se va por la Champions. Ricardo, pues entonces, ¿usted en qué dirección está? Imagínese. Listo. ¿De Ibagué? ¿De los Juegos de Ibagué? Ah, lo de los castigos. No, pero ese de los castigos sigue pendiente. Y entonces, ¿quién pensó? Ah, no, pero esa pregunta está como para el otro Villalobos. Eso tiene dos interpretaciones. Pero ahí la puede coger, la puede coger sin problema. Bueno, entonces, usted se va con Yamit. Listo. ¿Cómo Pablo? Yo sí quiero ampliar el abanico y me voy por el tema del plagio, porque aquí hemos visto plagio en proyectos de ley, en la academia, en alcaldías, en gobernaciones, incluso en un candidato que iba a ser registrador. Y aquí no pasa absolutamente nada. En otros países la gente renuncia, se va, pide, aquí no pasa nada. Yo sabía que para allá iba la culpa, una renuncia. ¿Cómo se debe castigar el plagio? En cualquier frente. ¿O quién debe renunciar? Esa es mi pregunta, no. Usted se va por el plagio. Por el plagio. Jairo, pregunta. No, yo soy un tema diferente. Creo que me voy con el fútbol. La gente está hablando de fútbol y dejemos, como todos esos temas tan pesados, a un lado en el día de hoy. Usted se va con la Champions. Sí, me voy con la Champions. Denise Miquelsen, pregunta del día. Pues yo me quedé pensando en lo que usted dijo esta mañana sobre el tema que en Italia, la corte más alta del país decidió que una persona que lo había robado por hambre, que eso no era un delito. Si la gente está de acuerdo con eso o no. Perfecto. Ahí está la pregunta de Denise. Carlos Arriaga. No, yo sí, la verdad, estoy con Yamit. Estoy con Yamit. ¿Me hizo Carlos a mí? ¿Me señaló a mí? Usted señala a Juan Pablo y le da un voto a Yamit. ¿Qué es carita? ¿Qué es eso? Yo estoy con Yamit y con Ricardo, sí, con Jairo. Hablemos de fútbol. ¿Quién va a ser el finalista? Entonces, tiene nada que hacer. ¿Quién parece senador de la República? Mi voto no es cumple. Bueno, listo. Entonces, Yamit, la pregunta es suya. Ganó a Yamit. ¿Cuál es la pregunta del día para nuestros oyentes en WhatsApp? Lo del planio. ¿Quién merece ganar la Champions League? ¿El Atlético o el Real Madrid? Pueden hacer su nota de voz y enviarla por WhatsApp al 310-80-114-80. ¿Y el ejemplo? Hola, buenos días, Hassan. Soy Armando Benedetti. Le llamo desde Barranquilla. Yo quisiera que ganara el Atlético porque eres un equipo aguerrido como yo. Perfecto. Ahí está. Esa es la pregunta del día para nuestros oyentes. Al WhatsApp al 310-80-114-80. ¿Cuál es la semana? Entonces, vamos a seguir en la próxima. Cómo revisar el Atlético. ¿Cuál es el Atlético?